¡Bienvenidos a todos a mi canal! ¿Cómo les va otra vez? Estamos aquí en Wells & Cardiff y les quiero mostrar y vamos a comer wrap, doner kebab, aquí es un buen lugar para venir a comer, aquí es un buen lugar para venir a comer wrap, tienen carne de cordero y de pollo, meat, lamb or chicken ahora les voy a mostrar el nombre del lugar desde afuera, es un restaurante donde pueden sentarse a comer y se piden lo que quieran tienen cabal, es exquisito, se los recomiendo el nombre del lugar se llama Andalucía Kebab House, aquí tienen el número de teléfono, pueden comer acá o se lo pueden llevar también aquí tienen todas las comidas que pueden pedir, adentro tienen más obviamente, pero bueno algunas así que bueno amigos eso es todo, espero les haya gustado mi vídeo y nos vemos en el próximo Bye